Vamos a ver, ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11, como siempre es un honor compartir con ese público tan inteligente que nos sigue cada día. Buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, es martes 13 de febrero, comienza Telematutino 11 y aquí estamos, como siempre un gran placer estar con ustedes, que nos permitan hacer la compañía y juntos vamos a echar un vistazo por lo que son las informaciones que dominan la prensa nacional en el día de hoy. Hoy vamos a tener también como invitado, además de nuestros comentarios, al licenciado Sergio Sedeño, conocido, ya es candidato alcalde de San Pedro de Macorís y de la Alianza Rescate RD. Y en una segunda participación vamos a conocer brevemente a la candidata regidora de la circunscripción número uno del PRM, Julia Muñiz. Y como cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella enriquece nuestro contenido con los consejos para la familia. Así que les damos la bienvenida con el deseo de que estén con nosotros en esta hora. Señores, comenzamos con el presidente Abinader en la semanal, él anunció que está lista la licitación para el teleférico de Santo Domingo Este, que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina, eso está muy bien, pienso que todo eso es una continuidad del Estado, Leonel comenzó con los metros, Danilo aumentó una extensión del metro, también este gobierno, Danilo hizo un teleférico, este gobierno está haciendo otro teleférico, va a inaugurar en Santiago, buscando la vuelta, señores, al tema del tránsito, pero eso solo no resuelve el problema del tránsito. Y además que son soluciones a muy largo plazo, pero de todas maneras felicitamos, el teleférico fue muy criticado, por el tema de que la seguridad, que si los vientos, de que si hay problemas atmosféricos. Si hay viento y llueve, hay que pararlo. Hay que pararlo, que si esto, que lo otro, bueno, pero es una solución de transporte y en medio de este caótico sistema de tránsito que tenemos en la República Dominicana y de transporte, sean bienvenidas cualquier solución al respecto. Y justamente el presidente anunció ayer, y eso sería un palo, mira, si se logra ir desde el kilómetro 9 hasta Jaina, rápido, como eso va bastante rápido, sin interrupciones, sin tapones, eso ayudaría bastante a agilizarle la vida y el tiempo a quienes usan ese servicio y a los que viven en esas demarcaciones. También dice que es uno de los cinco proyectos, dijo el presidente del sistema, y que en las próximas dos semanas se estará subiendo la licitación, eso es la licitación, y después de la licitación, aprobación, buscar recursos y comenzar la obra. Y que sea una licitación. Y que, bueno, y que sea una realidad. Porque hay licitaciones y licitaciones. Ajá. Bueno, vamos a esperar que sí, Ramón, y que se comience, pero eso no es una solución a mediano plazo. No, eso tarda, mira, eso tarda cuatro años. Imagínate tú. Como mínimo. Y esto no aguanta cuatro años, ya yo estoy casi diciendo cualquier cosa. Hay otras soluciones que no solamente de este gobierno, sino que están planteadas en otro programa de gobierno, que yo no le veo la rentabilidad. De que un tren para el aeropuerto de Las Américas, ¿qué tanto tarán, qué tanto movilidad hay de Santo Domingo, de Santo Domingo a Santiago, al aeropuerto de Las Américas, que está allí mismito, a media hora, como para usted construir un tren? Yo tengo mis dudas de la rentabilidad de un proyecto de ese tipo. Incluso del mismo de que de Santo Domingo a Santiago. Hay ese volumen. Señores, un tren de Santo Domingo a Santiago, eso cuesta un dinero, porque es riele y es expropiar terrenos. Pero bueno, por suerte muchas de estas cosas se quedan en el papel y en el plan. El tema es que hay medidas que se han ya identificado. No solamente las universidades han hecho su trabajo de cómo agilizar el tránsito, auspiciado por el listín diario, sino también de técnicos que hay en el país y de empresas que existen en el país que han estudiado el tema. Y hay medidas que pueden ser aplicadas de forma inmediata. Otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Yo me pregunto por qué no comenzar con las que son de acción inmediata, que solamente requiere la voluntad del Poder Ejecutivo. Porque aquí, si el presidente y el Poder Ejecutivo no dicen que hay que hacer una cosa, pues no se hace. Aún los ayuntamientos, los ministerios, debieran cumplir la ley y organizar un poco el país. Pero la situación del tránsito seguirá acompañándonos y es caótico lo que está ocurriendo. Cada día se pone peor. Mira, yo me alegro. Mira, a las 7 y 6 de la mañana que tú no te muevas en una intersección es grave. Claro. Porque no estamos hablando de las 10 de la mañana, del mediodía o de las 5 de la tarde. Estamos hablando de las 7 de la mañana. Yo vivo a 2.3 kilómetros de acá y si yo no salgo a las 7 menos cuarto, yo no llego aquí a las 7 y 15. Pero, por cierto, porque así como critico, aquí la calle César Dargán es una calle que intersecta con la 27 y es de una vía. Es una vía. Bueno, ayer por fin pusieron un DGC y cobraron multa ayer. Yo atabas el vídeo y le dije, así mismo, multe a todos esos violadores. Eso sí, me miraron así mal todito. Porque él paró jipeta, paró carro público. Porque te cierran la vía, te cogen los dos carriles. No, sobre todo que están en vía contraria. Pero los dos carriles. Uy, sí. Cuando yo iba, yo me fijaba que los carros miraban así y cuando veía la cosa, tomé la mano derecha. Si tú sales vivo de ahí atrás, porque es una calle estrecha, ¿verdad? Es de doble vía. La que está perpendicular a la 27, que está con la César Dargán. Entonces, imagínense, parqueo de ambos lados, doble vía y ahí vienen autobuses de todo. Entonces, mira, se ha pedido, los choferes mismos han pedido, señores, saquen los gobiernos, saquen los vehículos chatarras. Los que reparten combustibles, esos camiones, eso, tienen que tener un horario. También los recolectores de basura, también los que traen mercancías, que son camiones grandes, que te obstaculizan el tránsito. Que para eso se hizo, para eso se hizo la... La circunvalación. La circunvalación, pero como hay que pagar un poquito más de peaje, no lo hacen. Por otro lado, el presidente hoy va a hablar ante el Consejo de Seguridad de Haití. De la ONU. Perdón, de la ONU, y va a hablar de Haití. Eso está muy bien, pero eso no tiene posibilidad. Mi amigo Castillo Pantaleón me envió un artículo del Miami Herald, del día 2, donde ellos, miren, desmenuzan y dicen, mire, es imposible. Del 2 de febrero. Del 2 de febrero. Porque, como mínimo, están pidiendo 200 millones de dólares la gente de Kenia. Pero ellos allá están amarrados por la justicia. Por el Congreso. Bueno, y la ley. No, por la justicia. La justicia de Kenia ha dicho que no. Pero resulta que el Congreso norteamericano solamente le aprobó 50 millones a Biden y a el gañadiente. La ONU logró establecer un número de 236 millones. ¿Y usted sabe cuánto dijo Francia que va a dar? 3.5 millones. Ni hay dinero, ni hay tropas. No va a haber intervención multilateral en Haití. Bueno, pero el presidente Abinader tiene que seguir insistiendo. Claro, claro. Tiene que seguir insistiendo. Lo único es que le reclamamos coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero hay que ver que la tiene dura. Que la tiene dura. Porque desarticular una red mafiosa que ha funcionado por décadas no es fácil, aunque el presidente quiera. Aunque se inviertan todos los recursos en la frontera, eso va a ser muy difícil. Y sobre todo cuando hay sectores que insisten en que no pueden sobrevivir sin la mano de obra. haitiana. Y tampoco los empresarios han hecho un esfuerzo para legalizar la situación y darle un contrato de trabajo y legalizar el estatus de esa persona que ha contratado. El tema es que vienen sin documentos. Como tú legalizas también a una persona que no trine documentos, que no tiene ni siquiera un acta de nacimiento o un pasaporte, ¿cómo resolver? Pero esa persona existe físicamente, pero no existe jurídicamente, ¿verdad? Entonces, es una situación muy complicada. Hay muchos dominicanos. Hay un subregistro muy grande que no se ha logrado. Se logró mucho. Mira, cuando era presidente de la Junta, Roberto Rosario, pidiendo acta de nacimiento a miles de gente que no tenía, dio facilidades y demás. Y eso tiene que continuar. Al muchacho que no lo declaran a tiempo, cuando llega a los 10 años, eso usted tiene que buscar un abogado, eso cuesta mucho dinero. Mira, el ejemplo de la vulnerabilidad de nuestra frontera, queda demostrado con el sargento Bartoli Familia Solís, que fue asesinado, se presume que por un haitiano. Ese señor entonces estaba solo en el puesto de chequeo. Pero mire la vulnerabilidad, ya que el inamable es televidente. Es decir, a él herido lo tiran ahí en una camioneta. Señores, no hay una camilla. No hay, se supone que estamos casi en estado de guerra. No hay primeros auxilios. No hay primeros auxilios. Ahí debiera haber un hospital móvil, o si tú no, un hospital, una estafeta, o lo que sea. Pero no había un helicóptero para llevarlo a un hospital. A él lo llevaron a una cliniquita donde murió. Entonces tú dices, uy, todos esos helicópteros que están, no hay ambulancia, no hay una camilla militar. No, tiraba el pobre infeliz ahí en un camión y lo llevaron a una cliniquita y se murió. Mira, Ramón, el tema es el siguiente. Oye, él estaba ahí haciendo su trabajo, próximo al puesto de chequeo El Corozo, ubicado en el municipio Restauración de la provincia de Dajabón. Entonces, él fue impactado de balas, ¿verdad? Pero era para quitarle el arma. Es decir, el que le disparó tenía un arma, pero él quería otra arma. Entonces, debemos de leer entre líneas el mensaje que eso tiene. Se presume que es un haitiano. Si es al revés, que un militar mata a un haitiano, nos cae la comunidad internacional entera. Pero si es como esta. De un hombre joven. Si es como esta, no pasa nada. Señores, por otro lado, ya estamos a cinco días de las elecciones. Y yo pienso que como comunicadores tenemos que insistir en que la tensión se reduzca. Yo quiero presentar dos gráficos que encontré por ahí, en Google. Ustedes saben que en el año 98, 2002, 2006 y 2010, por la modificación constitucional de 2004, eran elecciones municipales y congresuales cada cuatro años, de que para que no haya rastre. Como ustedes ven, en la línea en amarillo, ahí aparece la tensión. La tensión en promedio fue 45%. Por eso se decidió... ¿En el 2020? No, en el 2010. No, no, mira. 48,09 en el 98. 49,98 en el 2002. Sí. 41,86, oye, la vista está buena, en el 2006. Por eso en la constitución del 2010 se decide unirla, pero se cometió el error de ponerla municipal en febrero. Y ahí bajó en el 16, bajó a 30. Sí, porque se hicieron todas juntas, se hicieron todas juntas, porque la de 2010, recuerden que fue, se le dio seis años de periodo a los legisladores y a los municipalistas. Ahí bajó a 300 porque eran todas las elecciones juntas. A 30. Exacto, a 30. El 20 no puede ser tomado porque en el 20 hubo un 50 de abstención en las municipales y un 45 en las presidenciales. Pero en sentido general, esas son las presidenciales desde el 78. Si usted calcula del 96 hasta acá, porque como hubo fraude en el 90, en el 94, ahí hubo atipicidades. Pero en las elecciones presidenciales, la abstención nada más es un 25%. Por eso hay que insistir, ahora que son congresuales solas, que la gente vote. Yo me he preocupado porque he conversado con dos o tres personas de a pie y me dicen, ay no, eso yo no entiendo, eso yo no veo como un mensaje. Entonces, la Junta ha hecho su trabajo y ha hecho su promoción, pero hay que insistir, señores, porque esto se gasta mucho dinero para que haya una abstención del 45%. Bueno, sí, Ramón, y mira, mucha gente ha dicho, no, es que la Junta ha debido ser más insistente, educando a la población y llamándola a votar. Pero si todos sabemos que tenemos el deber de ir a votar y que las elecciones municipales son el 18 de febrero, tampoco es justo que se gaste un presupuesto multimillonario para recordarle a la población algo que la población ya sabe, Ramón, y que tiene que comprometerse con eso. Entonces, después no nos quejemos de que, ay, porque ganó fulano, porque ganó sultano, tenemos que ir a votar el... Pero además, tú esa gente que uno ve en las movilizaciones, hay muchísima gente que uno ve en las actividades de todos los partidos, no solamente las que van los candidatos presidenciales, sino cualquiera que se hace. Y tú dices, pero bueno, ¿y después qué pasó con los votos? Lo que pasa, Ramón, es también que se vende un triunfalismo y los partidos sufren de eso, y es bueno por un lado, pero malo por otro. Es bueno porque sí le da una imagen, pero a la hora de si están seguros que están ganados, ¿para qué yo me voy a levantar y a votar? Entonces, hay... Y muchas veces lo que hace es que el que participa es el voto duro. El que es simpatizante o es apático, no participa. Mira, por otro lado, ¿qué está pasando en Santiago? Ya que el inmorel y amables televidentes. Ay, sí. Una comunidad tan próspera, de tan... Personas trabajadoras. Caballero de los... ¿te acuerdas? Santiago de los 30, caballero. Yo me pregunto, ¿es que acaso Santiago se ha convertido en el epicentro del narcotráfico y del lavado? Porque la cantidad de muertes que se están produciendo. Mira, ya en Navarrete han aparecido dos cadáveres, típicos del narcotráfico, atados y con dos disparos en la cabeza. Pero en un punto de drogas, el lunes en la madrugada, mataron a tres. Después me dicen que la criminalidad ha bajado. Cinco muertos en una misma provincia en menos de una semana y eso es narcotráfico, es punto de droga. Y lo otro es algún pleito entre pandillas del NACO o temas de... No, ya lo dijeron a Món, que era para controlar un punto de droga. Y yo me quedé estuperfacta, sorprendida, porque esto es nada más y nada menos que en el municipio de Villa González, que es una... ¿Tú conoces Villa González? Eso es agrícola, se cosecha tabaco, sorbo... Cuando yo era ingeniero, yo hice un hospital de 20 camas en Villa González. Mira eso. Mira cómo se ríe el maestro constructor. Entonces... Eso fue en el año 82. Sí, Ramón, y mira, pero eso tiene una localidad que se llama Banega. Es decir, que no solamente ahí. Entonces ahí hay puntos de droga que mueven tanto hasta llegar a que por ese control de ese punto se maten personas. Y ahí relatan que había hasta un consumidor que se quedó dormido, que fue uno de los abatidos. Parece que era buena la droga, ¿eh? Pero lo grave es que los recientes dicen que ese punto de droga tiene ocho años ahí. Y la policía no lo sabía. Y la DNCD no lo sabía. Ni los ayuntamientos, ni... Nadie, nadie. Señores, tenemos el día apretado. Mañana hablaremos de las declaraciones de Almonte. Antonio Almonte, que pinta un panorama precioso de generación. Pero nadie no dice nada de las pérdidas. Nos vamos con el licenciado Sergio Sedeño, el escándito alcalde por mi provincia, San Pedro de Macorís, Serie 23, de un equipo... Me callo, ya no me voy a la parte de las estrellas orientales. Sergio Sedeño es candidato por la Alianza Rescate RD. Y tenemos otra entrevista breve con Julia Muñiz Uberví, que es candidata regidora por la circuncrición número uno del Instituto Nacional PRM. Tú sabes que con los diputados, ya que el íbamo tiene que hacer algo parecido al viernes. La cantidad de gente que me ha escrito de diferentes partidos. Mira, no hay tiempo para que hagamos con los diputados de tal sitio, con los regidores de tal sitio. Ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a intentar hacerlo trayendo grupos de diputados por diferentes circuncriciones y diferentes provincias. Y diferentes partidos para que estemos equilibrados. Como lo hicimos el viernes, había cinco regidores. Señores, nos vamos a la entrevista.